Gracias a instituciones aliadas, se realiza certificación a personas con discapacidad para asegurar el cumplimiento de sus derechos. El compromiso con las personas con discapacidad se torna fundamental en la era de la inclusión social. Es por ello que la Municipalidad Provincial de Bancay, a través de la Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad, o MAPED, e instituciones aliadas como Cáritas a Bancay, Oficina Regional de Discapacidad, Oredis, Dirección Regional de Salud y el Hospital Guillermo Díaz de la Vega, vienen desarrollando la campaña de certificación a personas con discapacidad. Las personas que vienen aquí son personas que tienen diferentes tipos de discapacidades, por ejemplo hay discapacidades físicas, tipos mentales, hay discapacidades sensoriales. Lo que estamos haciendo aquí es, las personas con discapacidad están viniendo con un representante de su distrito, puede ser de la Municipalidad. Y esta persona nos trae una lista, en la lista más o menos nos está indicando qué tipo de discapacidad puede tener esa persona. Ellos ingresan y el personal de acá del hospital que nos está apoyando, que es el personal de rehabilitación, que ya tienen más experiencia en este tema, hacen un poco la distribución de los pacientes. Como tenemos en este momento, son tres médicos que nos están apoyando en esta campaña. ¿Quién es el médico? El doctor Lino Pinto Casaverde, es médico neurólogo del Hospital Guillermo Díaz. Está el médico oftalmólogo, el doctor Jorge Pozo. Y está también el doctor José Luis Apasa, que es del Centro de Salud de Tampú. Los tres médicos son médicos certificadores de discapacidad. Tienen acceso al aplicativo a través de una contraseña y luego de una evaluación, ellos se han hecho creedores de ser certificadores de discapacidad. Los médicos van a evaluar a esas personas y ellos determinarán el grado de discapacidad que ellos tienen. Posteriormente, más o menos para la primera semana de junio, las personas ya van a poder tener un certificado de discapacidad, el cual lo van a recoger a través de la oficina de OREDIS, a través de la SOMAPED de sus respectivos gestos. Dicha jornada se llevará a cabo hasta el 25 de mayo en el Hospital Guillermo Díaz de la Vega, para lo cual llegaron beneficiarios de las diferentes provincias de nuestra región, para así poder ser atendidos por los médicos especialistas, que certificarán el grado de discapacidad de las personas con habilidades diferentes, a fin de que pueda gozar de los beneficios y servicios que la ley les otorga y en caso de ser severa accederán a la pensión económica no retributiva, para de esa manera mejorar sus condiciones de vida. Esta jornada de certificación se viene haciendo articuladamente por las condiciones de OREDIS, CAITOS de Abancay, la Municipal de Abancay, la Iglesia, el hospital, por el apoyo que nos siguen dando. Efectivamente, el certificado de discapacidad que se está emitiendo hoy día después de esta jornada, nos va a servir a las personas, uno, para que puedan hacer el trámite de su carne de discapacidad, que es lo que va a ayudar a ellos de acuerdo a la ley 29.3. Seguidamente, también el certificado va a ayudar a las personas que se califiquen para lo que es la pensión no contributiva, que para él se cumplen tres requisitos. Los tres requisitos indispensables que debe de cumplir una persona para que pueda la pensión no contributiva es el certificado discapaciente como se vea. Segundo, es que su clasificación del SISFO, de su municipalidad, sea en condición pobre-extrema. Entonces, ese es el segundo requisito. Y el tercer requisito es que no reciba ningún ingreso, ya sea del Estado o tenga otro ingreso como es PES, TAMO, algo que eso ya lo revisa Lima y el TELTIC. Esta campaña se hizo realidad gracias al trabajo coordinado y esfuerzo de las instituciones aliadas que vienen velando por este sector vulnerable. La Municipalidad de Bancai ratifica su compromiso con los hermanos con habilidades diferentes. En esa medida, existe la predisposición para continuar con esta alianza estratégica que fomenta la atención prioritaria de esta población. El primero de los tres requisitos acceden ellos a las instituciones. Entonces, cabe decalcar de que ahora, con esta jornada que se ha hecho en esas tres fechas, inclusive nos va a ayudar a que a Curima ya vamos a ver cuántas personas nuevas con discapacidad que no estaban identificadas, vamos a poder ahora tener identificadas cuántas más se ha incrementado. Porque aparte de que van a tener la opción a que puedan acceder a su pensión, también va a haber la opción para que tramiten su carrera de discapacidad. Entonces, eso también se va a actualizar bastante. Y solamente es agradecer, de verdad, a las instituciones que estamos trabajando articuladamente y el apoyo de las municipalidades también que vienen traiendo a todas las personas, que están traiendo hasta acá. Y, como decía, esta jornada, la idea es avanzar para que más beneficiarios tengamos en la que nos ponen bastante la atención, como también sean reconocidos ante la Ley 29 de 73 como personas con habilidades diferentes.